Música Quiero también aprovechar la oportunidad de felicitar a todos los padres también, padres de familia, aquellos que dijeron sí al plan de vida, así que quiero felicitar especialmente a todos los padres desellados por el amor de Jesús, a todos los padres de la parroquia San Juan Montito de la Salle y a mi papá Francisco Antonio García, le quiero mucho, bendiciones para todos.